ya dejen a la bicha de la ya en la noche vamos a estar tamaleando pero ponemos las bocinas y ponemos la de caravana por todo esta bicha está poniendo en práctica la canción que dice de que me sirve la vida si no la vivo contigo eso no es más yo siento que hay canciones de canciones hay canciones de canciones y esa canción no tiene nada malo es como un poema un poema para es como mirar este por ejemplo grave como las canciones que canta este jesús adrián romero tercer cielo que se las escuchan los hermanos también y que son son canciones también mágica princesa no no es nada es para las hijas las canciones que su área romero hace para la esposa son son canciones también al es surdo entonces hay un montón de canciones que cantan los cristianos que son para la esposa para el amor lo que sea y es lo mismo y eso también para la vida que uno ha llevado a veces entonces hay canciones a canciones pero ya te ponen a cantar una de babón y por ahí sí ya va a una que dice martillado en la cabeza o algo en la que escucha imagínese la canción de la adora no sé qué de la mexicana me dice y la gran palabra está puesta esa música y le hago yo porque la noche no sé qué día pues la mañana es aquella viejo que dice hágale papito dale sin parar dale que raro que la mayoria no la ha puesto porque así escuchamos de casucia me la mayoria solo de música pero esa no le gusta pero no la escucha la noche no yo no me puse la que estábamos poniendo en el alma así para que se escuche más profundo no me puse la noche mira yo le veo que usted va a hacer ejercicio y no ocupa música para hacer ay caballos y ahora hola solo riendo la boca va la misión de dar estos palos pelones de jocote que ya está bueno de jocote que ya está bueno lo sacudimos porque si lo que está bueno es que no está bueno si eso lo echas agua acá y ahí se destripan si ahora la rama que es rama pareja en cereza ojalá que breje esta rama va a ser quebrar la rama la sembramos allá Jenny pelón viejo viejo pelón viejo viejo arriba viejo viene mmm hay mucha ricoja mucho más duro a ver si le voy a contar viejo le voy a contar viejo si lo ha venido que si todo le pasó ahí viejo gracias papi pero ha venido bien pasmadito de allá viejo ¿por qué era? desde ayer viense lazo montarle lazo está teniendo el lazo los chicos no han ido todavía no se han ido chicos todavía con eso me me gusta mire mire agüita agüita de jocote yo no puedo comer por los jocotes le queda todo un mes ya nos han comido como un ciento cuida más rojo hasta hoy se viene a cuidar los jocotes que rico mire le voy a contar algo fíjese que nosotras con a Wendy ya logramos la primera cosecha de jocotes de los palitos de allá abajo todos los comieron el día que andamos con esos palitos había jocotes y fuimos a la isla acortamos para que no desperdicellen 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 bien rico yo ahí también pasé parranda viejo parranda les dije que si todos los tiernitos van a caer viejo ya no nos van a regalar jocotes mire que es lo primero que dijo usted que tratáramos con amor los palitos un cabal dije lo que están buenos hay que llevarse no me subo jamás porque a la hora me llevan las cotas ah es que allí cosecha mal de corona creo yo pero si son buenos los jocotes pero si son buenos los jocotes y cual es el famoso jocote corona usted? un grande grandote grandote sabe como le dicen sabe como le dicen al jocote en México como le dicen? a ver ciruela 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 yo tengo eso allá a las ciruelas como le han de decir allá mangos ciruela jocote le dicen a las ciruelas allá abajo jocote yo a aquel mangotejo pero si si veas la dicen imagina nosotros lleguemos y bebemos los jocotes va diciendo ay jocote no pasa nada que nos van a decir ahí en la tienda peor que dos sapos la vez pasada sapos para subirse los palos pero allá lo vi que andaban subiendo los palos todas ahora el reto es que se suban a aquel palo donde esta gilio así ya van entrenando porque cuando nosotros andamos en el campo nos subimos a donde sea una por una una por una porque no pero pero no por subirse no por no ahí aguanta pero después que va de la case ahí va mal ahí va mal ahí va mal ahí va mal desde que pusiste rodillas ya ahí también está mal vaya dale bajate que hicieron pero que vaya yo no sé vaya a ver a que va en la case no va a tener cuando la agarramos el entrenamiento al combate que ya viene pero yo voy a programar la fecha mira imagínate Yo sé que le quieres apantallar a la Angelina, no es para tanto, yo sí puse. Gordomero, ve a trabajar. Ve una por una, una por una. Ahorita lo voy a calificar. Ahí quedame gordo. No quería ver a nadie, deja de lado la tela. Yo diría que te doy un 7. A vos un 8. Ahí va la Haiti, vamos a ver. Bueno, y a la Casey, ¿cuánto le digo? A la Casey, un 4. Viéndolo bien desde aquí, Jenny, te pongo 10. La brasa lleva más. Lleva más la brasa. Mira, mira. Sí. No le va a llevar ni el tren. Hija, era el jocote. Mira, mira. Santo dios, viejo John Bay, te le estoy poniendo ya. Ya no pasó de ahí. ¿Decesitas ayuda la campanita? No, déjala, que ahorita está sola. Espérame, Haiti. ¿Estás haciendo drama, show o de verdad no sabes subirte un palo? Sí sé, pero este no es diferente. Obvio, cojo diferente. Ya te entendí. Ya te entendí. Esta es mi amiga bien chistosa. Ya te entendí. Este es diferente, el otro es más fácil. El otro es recto, dije. El otro es recto. Amiga, callate vos. Boa, algunos no, algunos no. Algunas no, algunas no. Vos vayas, Chavayuca. Dale, dale, dale. ¡Círales! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos, dale. Ya bajate, Jenny. Ya peso ha pensado. Te van a qué? A salar deciden, a salar. pero es que la ley no llegó hasta arriba por eso ya va a bajar la yen y prate este va a quedar ramita y te voy a ver de allá acostado encima de sugar este va a quebrar y cuando le da diablito creo que está dando un 20 desde aquí veo cuánto es de aquí no estoy viendo esto la calidad no sé si la no sé si la ley dio la angie pero este te lleva un 4 hija son malas la yenes y ella va el 8 vaya le va a la carmen y la carne se va a quedar un 0 0 que parece 0 de el diablo me voy a poner aquí